Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos, es un gusto saludarlos y se hizo la luz de pronto, entonces no estamos en un confesionario pero bueno, para fines de que sea mucho mejor la experiencia para todos ustedes bueno, aquí está nuestra invitada directamente desde Puebla, Vivian Fernández Vivi, obviamente así, así acordamos como le dicen de cariño y bueno, un gusto tenerte por aquí gracias por hacer esto posible y bueno, ¿cómo estás tú? ¿cómo pintas este sábado? Pues primero que nada, muchas gracias a ti, Mando, por tenerme acá en tu canal independientemente de que no se pudo hacer el live No sé, más se dice Acabo de comer, estoy feliz, ya entrené y ya todo bien en mi día, ¿tu día qué tal? Bueno, la verdad que fue un día de muy, muy, mucha, mucho tranquilo, muy tranquilo es decir, mucho tranquilo como si fuera gringo mexicano, perdón, se me cruzan las palabras no, muy tranquilo, también aproveché para ir a natación, para hacer un poquito ahí de eso de relajación tal cual, porque para mí es eso, el ir a nadar no tanto es competir o no competir sino es una relajación, es ejercicio, eso es lo más importante, unos 35 minutos ahí estuve después, bueno, preparando pues todo lo que iba a ser esta dinámica contigo y otras personas que también por ahí se irán añadiendo durante quizá las siguientes horas pero teníamos ya estos pactados de hace una semana, más o menos y bueno, yo agradezco también que estés brindando este valioso tiempo para nosotros porque sabemos que hay planes, hay cosas que hacer pero aquí está, sin embargo, y bueno, vamos a platicar pues básicamente de esa historia o de esa historia tuya, deportivamente hablando, pues qué es lo que ha motivado y motiva hoy por hoy a que eso te tiene tan contenta cuando dices entrenar entonces veo que te cambia el rostro, pero seguramente hay un origen como tal entonces me gustaría que nos llevaras pues de la mano sobre ese proceso cuando detectaste que el ir a entrenar o hacer deporte pues es algo que te llena, no que te llenaba, te llena Ok, pues si te estoy honesta a mí cuando recién empecé no me gustaba el ejercicio yo la verdad nunca fui una persona muy activa y yo decidí hacer ejercicio únicamente porque quería verme mejor físicamente nunca pensé que el ejercicio podía tener como ciertos efectos en mi estado de ánimo que me sirviera como una terapia, ¿sabes? porque así es como yo lo veo actualmente y creo que conforme pasó el tiempo, el amor obviamente pues empezó por lo que yo veía los cambios que yo veía en mi cuerpo, que me hacían sentirme mejor conmigo misma pero llegó un punto en el que ya mi mente no analizaba que tenía que ir a entrenar porque tenía que mejorar mi aspecto físico, ¿sabes? simplemente se volvió como una parte de mi rutina que hacía como que mi día estuviera completo, ¿me entiendes? y ahí fue donde yo dije pues es algo que la verdad me apasiona mucho me gusta ver cambios en mí, me gusta me gusta compartir también lo que sé digo, no es que yo sepa muchísimo pero lo que sé, me gusta compartirlo y me gusta estar aprendiendo pues mucho sobre el tema, ¿sabes? bueno, y eso de compartir más allá de saber o no saber de conocer o dejar de conocer bueno, hay un punto fundamental que es eso, el poder compartir con los demás esa experiencia adquirida al paso del tiempo, de los años y yo creo que eso es algo sumamente que yo te admiro y lo aplaudo de todo corazón porque a veces de pronto uno hace sus cosas hace las cosas a su manera pero cuando te pregunta algo a alguien de pronto dices no, pues es que no era así o sea, es como yo diga y entonces se vuelve algo como más autoritario que lejos de ser algo que compartes como tal, ¿no? con una... vamos, algún consejo gratis, ¿no? o por así decirlo de esa manera en el contexto así muy coloquial como las recetas de cocina, ¿no? de pronto sabes que son los mismos ingredientes pero a cada quien le da un toque personalizado y creo que en el deporte a veces es igual los de ejercicio siguen siendo los mismos no varían tanto o si varían es por X o Y o OY pero al final cada uno de nosotros toma una decisión y ejecuta con base a la experiencia y conocimiento de las personas que están a nuestro alrededor que también es importante mencionarlo Sí, claro justo creo que creo que el poder compartir lo que uno sabe habla mucho de la persona porque pues creo que siempre te encuentras en el gym con una persona que se ve que es nueva que no sabe lo que está haciendo y que incluso la persona está consciente de que no sabe lo que está haciendo ¿me entiendes? y yo estuve ahí gracias a Dios yo tuve un coach que aprendí mucho de él me ayudó mucho pero cuando mi coach no estaba yo me sentía como con incertidumbre ¿sabes? o sea yo yo a veces no sabía si estaba haciendo bien las cosas o no y estando ahí te da mucha pena a veces preguntarle a alguien que tú dices esta persona seguramente sabe pero dices pues no le voy a quitar su tiempo preguntándole mejor lo sigo haciendo como como yo estoy haciendo ¿no? entonces yo cuando llego a ver este tipo de casos si me acerco hay gente que se lo toma bien hay gente que se lo toma mal siempre va a haber pero si me acerco y y le pregunto a la persona como oye ¿qué ejercicio estás pues tratando de qué músculo estás tratando de trabajar o así? y ya como que te empiezan a decir y le das un consejo no pues es mejor que lo hagas de esta forma porque vas a evitar lesiones etcétera ¿me entiendes? y y hay mucha gente que se lo toma bien entonces eso está padre y ya incluso después te piden ayuda sí pero ya ya es algo más fue es algo más orgánico a como lo que estamos comentando a no tratar de imponer de inicio porque sí hay mucha gente que lo puede tomar a mal y bueno y ¿y por qué? porque me dice lo que me dices y yo estoy solamente haciendo lo que me toca ¿no? entonces a veces esa es parte del mismo deporte que tú vas practicando vas conociendo muchas personas a tu alrededor pero bueno centrado ya en ti en tu historia quería vivir yo creo que hay que mencionarlo supongo que también has tenido muchísimas satisfacciones como lo comentabas recién y quizás ese cambio radical de estar de cero a cien y ver estos resultados pues también a ti te mantienen con un constante estado de motivación y de seguir mejorando ¿no? entonces ¿cómo haces para no perder tu enfoque? vamos a llamarlo de esa manera en esta parte deportiva ok pues creo que como yo te mencioné para mí ya es un estilo de vida ya es algo que incluye en mi rutina de todos los días pero obviamente hay días en los que yo no me siento nada motivada ¿sabes? como que uno siempre quiere depender de la motivación al momento de hacer cualquier deporte cualquier tipo de ejercicio siempre quiere depender de eso de decir hoy quiero salir a entrenar o hoy quiero ir a no sé jugar fútbol por ejemplo hoy quiero nadar y no todos los días va a estar esa motivación creo que es el momento en el que tú entiendes que no dependes de tu motivación que realmente dependes de tu disciplina cuando o sea ese momento te lleva a decir ok ya sé en qué punto de mi vida estoy ya sé qué es lo que quiero lograr y el que yo no me sienta motivado no va a impedir que yo haga lo que sé que tengo que hacer incluso este sentimiento bueno los días que no te sientes motivado después de entrenar a mí me pasa y he escuchado que a mucha gente le pasa que te sientes mucho mejor porque dices incluso sin haber tenido ganas de entrenar yo vine hice lo que tenía que hacer y me esforcé lo máximo que pude hoy y aquí estoy ya acabé mi rutina y me siento bien conmigo ¿me entiendes? entonces creo que creo que así lo he visto yo y digo claro que tengo tengo objetivos con cómo quiero verme pero también me gusta llevar como una vida balanceada ¿me entiendes? yo entiendo a las personas que están al 100% con su alimentación por ejemplo a mí me gusta darme mis gustos sí me gusta como que no estar tan estrictamente haciendo una dieta por ejemplo pero siempre trato de mantenerme haciendo ejercicio o sea realmente no dejo el ejercicio entonces así es como yo yo he visto cambios tanto físicos como mentales creo que principalmente mentales pero pero sí me siento bien así es bueno es bueno hacer ese ese balance o esa conclusión ¿no? de cómo cómo nos sentimos en determinado momento y bueno a veces la auto evaluación por así decirlo es decir como lo acabas de mencionar te sientes bien luces bien yo creo que es una manera también de darnos a nosotros mismos pues ese voto de confianza de que el camino va vamos progresando y andamos de esa manera obteniendo esos resultados ¿no? a veces no es pues así en un chasquido de dedos como ocurre todo la verdad es que no pero la mayor parte del tiempo creo que si te das un voto de confianza a ti mismo pues hay mucho hay mucho que todavía trabajar pero está cerca está cerca de esa mejor versión y creo definitivamente Vivi eso lo podemos compartir todos estamos en altas y bajas eso como humanos nos une entonces creo que de una otra manera en esas bajas en los puntos bajos donde sabes que ya no hay más para donde hacerse es donde resulta ser la mayor fortaleza y sale a flote pues otras otras virtudes y otras habilidades que vamos trabajando ¿no? entonces es lo mismo con el deporte es lo mismo con esta historia obviamente tu historia que nos has estado compartiendo también la cual yo agradezco muchísimo porque bueno a veces no es fácil ponerse enfrente a la cámara y como compartir así de buenas a primeras no tenemos el gusto de conocernos personalmente pero al final del día eso es algo que también se valora se aplaude y lo admiro obviamente también esta oportunidad que nos compartes esos puntos claves más que si vas a competir no vas a competir pero tienes definidos los objetivos entonces creo que eso se ha basado en esta charla y yo te agradezco muchísimo también por compartirnos esto esa definición de objetivos resultados y evaluarse entonces diría yo que eso es lo que hemos platicado hasta ahora más allá de cuánto si entrenas 6 horas 8000 horas y tal o cual sino cómo ha sido esas pequeñas pequeñas acciones que te tienen hoy en día Vivi entonces lo agradezco lo agradezco mucho sobremanera esta oportunidad y no sé si tú quieras agregar algo más o que la gente la gente perdón deba saber de ti o conocer algún otro proyecto que por ahí quieras tú desarrollar pues pues bueno yo actualmente soy estudiante pero me estoy certificando me estoy certificando para ser entrenadora personal yo actualmente ya entreno a algunas personas pero no me gusta ser muy público que soy coach porque pues la verdad si quisiera tener mi certificado antes obviamente yo siempre que voy a entrenar a una persona le especifico que yo estoy en proceso de certificarme si no me he certificado es porque me hace falta un poco de tiempo para tomar mis cursos pero ya sea para cualquier asesoría para un consejo lo que sea con toda confianza siempre pueden preguntarme a mí de verdad me encanta comunicarles a todas las personas las conozca o no pues lo lo poco o mucho que sé de ciertos temas respecto al fitness porque es algo que como ya mencioné me apasiona entonces pues para cualquier pregunta o en lo que sea que pueda ayudar aquí estoy y muchas gracias otra vez por haberme invitado a hacer esta entrevista contigo mando fue un gusto el gusto es mío el gusto es mío y bueno acá tienes tu casa de Monterrey y bueno hombre seguro que seguiremos en contacto y bueno sigue así vas por buen camino y gracias otra vez por la oportunidad a ti gracias